Para que mañana podamos madrugar Vamos a la cama, que hay que descansar Para que mañana podamos madrugar Fuera calcetines, me pongo en pijama Me cuelgo la ropa, preparo la cama Los fentes, las hadas, se lavan los dientes Con mucha pastita y agua corriente Niñitos, infantes, chavales pequeños Se apagan las luces, se entienden los sueños Si no se acuestan, se las canto de nuevo